Soy Marie Curie, una mente inquieta que desafió los límites de la ciencia y dejó una huella imborrable en la historia. Nací en el siglo XIX, un 7 de noviembre de 1867, en la tumultuosa Varsovia, bajo el yugo de Rusia. Desde joven, enfrenté la frustración de ser mujer en un mundo académico dominado por hombres. Mi camino fue difícil, pero decidí desafiar las convenciones y abrazar la oportunidad de educación que me brindaba la universidad volante. En mis días de juventud, una curiosidad insaciable me llevó a la ciencia, un refugio donde las barreras de género eran menos pronunciadas. Pero mi pasión no floreció en soledad. Con el tiempo, encontré a Pierre Curie, un compañero cuya devoción por la investigación se convirtió en el cimiento de un matrimonio unido por la ciencia. Juntos, exploramos el misterioso mundo de la radiactividad, descubriendo elementos que cambiarían el curso del conocimiento humano. En 1903, mi nombre resonó en las páginas de la historia cuando me convertí en la primera mujer en recibir un premio Nobel, un honor compartido con Pierre y Henry Becquerel. Pero no me detuve ahí. Años después, en 1911, el reconocimiento volvió a mí en solitario, esta vez en el campo de la química. Mis investigaciones habían llevado al descubrimiento de elementos fundamentales, el polonio y el radio, términos que hoy resuenan en la mente de científicos de todo el mundo. Mis logros estaban entrelazados con el sacrificio. La radiación que exploré también se convirtió en mi silencioso enemigo. El cansancio y la inflamación de los dedos eran señales tempranas de los riesgos a los que me exponía. Mi esposo Pierre murió trágicamente en un accidente, pero no dejé que la pérdida me aplastara. Continué con nuestras investigaciones, estableciendo un legado que incluso la radiación no podría borrar. Mis contribuciones a la ciencia fueron un faro en una era dominada por prejuicios y limitaciones. Me enfrenté al machismo y al antisemitismo con firmeza y determinación. Nada en este mundo debe ser temido, solo entendido, estas palabras definen mi carácter. A medida que avanzaba en mi carrera, también habría camino para otras mujeres, como mi hija Benjolia Curie, quien siguió mis pasos al recibir un Nobel de Química. Mi vida llegó a su fin el 4 de julio de 1934, cerca de Salanches, Francia. Una anemia plástica se apoderó de mí, el resultado de décadas de exposición a la radiación. Sin embargo, mi legado persiste. Mi trabajo está resguardado en cajas de plomo, una ironía que refleja la doble naturaleza de mi vida, la búsqueda del conocimiento y los peligros que conllevó. Hoy, cuando miro hacia atrás en mi viaje, veo a la joven Marí que desafió convenciones y abrió puertas para futuras generaciones de científicas. Soy más que una científica, soy un símbolo de resistencia y perseverancia, una voz que resonará a través del tiempo. Mi vida fue un constante descubrimiento, una búsqueda incesante de la verdad en un mundo en constante evolución.